Cerca está el Señor, cerca está de los que lo invocan. Cerca está el Señor, cerca está de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor, cerca está de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Cerca está el Señor, cerca está de los que lo invocan.